Gracias por invitarme aquí al CENDEAC. Efectivamente, yo presenté aquí mi primer libro y es un poco también de esta investigación de, bueno, un poco revisitarla de lo que venía a hablaros hoy. Entonces, llevo un tiempo que hay un punto como de cierre de ciclo, ¿no? Se han cumplido 10 años desde el 15M, he publicado un libro sobre el 15M que tenía que ver también con estos 10 años, ya sabéis que a las editoriales y al mundo cultural le gustan mucho las efemérides y, bueno, es también como una excusa para repensar los fenómenos. Y efectivamente está también esta presentación de carteles en el Museo Reina Sofía, entonces también venir aquí es como terminar de cerrar este círculo. Cuando me propusieron hablar de política, bueno, me parecía que tenía que hablar de algo que en realidad no es exactamente hablar de la política del arte, sino que he venido más bien a hablar de las estéticas de la política y en concreto de las estéticas del activismo y de un concepto que yo llamo las utopías de revuelta, las utopías artísticas de revuelta y que iremos un poco desgranando a través de la conferencia. Yo no soy una persona muy teórica, en cierto punto soy una persona más narrativa, entonces lo que os voy a hacer es una pequeña genealogía, una pequeña historia con unos cuantos hitos de cómo las estéticas activistas fueron cambiando después de la caída del Muro de Berlín y fueron convirtiéndose un poco en lo que son hoy, una mezcla de teatralidad, de performatividad, de empleo del humor, de uso del simbolismo de una manera muy estratégica, también con influencias de la publicidad. Y bueno, yo considero que esto es un proceso que si bien tiene raíces anteriores, sobre todo en los años 80, creo que en los años 90 tiene un desarrollo particularmente importante y bueno, para demostrároslo, a ver si os convenzo, os voy a contar un poco una historia que comienza en un lugar muy concreto, en un lugar muy pequeño y que se va haciendo más grande. Como sabéis, en Gran Bretaña el gobierno de Margaret Thatcher ocupó toda la década de los años 90 y su herencia también oscilaría como una especie de fantasma que acechaba también en la década de los 90. Y uno de los legados de Margaret Thatcher era un enorme plan de construcción de carreteras que se llamaba Roads for Prosperity, carreteras para la prosperidad, y que planteaba rodear Londres por un anillo de carreteras y que se vendía como el plan de construcción de carreteras más grande desde tiempos de los romanos. En estos momentos empieza a surgir toda una serie de movimientos de resistencia que se oponen a las carreteras y que se oponen a partir de pequeños campamentos que se sitúan en el lugar donde van a surgir estas carreteras y que en un principio son campamentos campestres. Estas campañas se trasladan a la ciudad cuando la carretera propuesta, en este caso la autopista M11, implica la demolición de toda una serie de casas y de la expulsión forzosa de los habitantes de varios barrios de Londres. Y es entonces cuando una resistencia, un movimiento de resistencia que había tenido una formalización sobre todo campestre, eran campamentos que tenían lugar en el campo, con casas en los árboles para evitar la tala, con tipis, con hogueras. Es en estos momentos cuando estos campamentos confluyen con formas de resistencia más urbanas y que se relacionan con la ocupación de viviendas y con movimientos artísticos situados, cuando digo artísticos, un poco en los márgenes de lo que sería el mapa del territorio del arte. Cuando lleva un año la campaña, estamos hablando de 1994, por situarnos temporalmente, cuando lleva un año la campaña solamente queda una calle sin demoler. Es decir, los activistas han ido siendo expulsados y aunque han conseguido ralentizar el proceso de construcción de la autopista, este proceso de construcción ha ido avanzando. Y en 1994 queda solamente una calle que tiene una hilera de casas victorianas y que es la calle de Clermont Road. En la calle de Clermont Road ya vivían muchos ocupas, ya vivían muchos artistas, era una zona que había sido medio abandonada ante los planes de demolerla. Entonces se había permitido que se instalasen muchas personas sin pagar el alquiler. Por otra parte, muchas personas con pocos ingresos se habían instalado allí, incluyendo una rica comunidad artística. Y cuando la construcción de la autopista ha avanzado hasta el punto de que ya solo quedan los habitantes de Clermont Road, ya resulta muy claro que van a ser expulsados y que el sentido que tiene la ocupación de esta zona es un sentido que ya no es un sentido que sirva para un propósito que vaya más allá, sino que es una ocupación que tiene sentido en sí misma. En estos momentos se habla mucho de la zona temporalmente autónoma, que era un concepto de un poeta anarquista llamado Hacking Bay, la ATAZ, y que planteaba que las zonas de anarquismo efímero eran zonas que podían mantener mucho mejor la pureza de un lugar anarquista por no querer perdurar en el tiempo. Y ese no querer perdurar en el tiempo permitiría que no surgiesen jerarquías, que no surgiesen acumulaciones de poder, que no se pervirtiese el lugar. Los habitantes de Clermont Road van a ver este enclave como una zona temporalmente autónoma y van a realizar también un experimento de intervención estética que va a abarcar todos los elementos de la calle. En la imagen estáis viendo unos neumáticos que cumplen el fin de barricadas, estáis viendo unas casas en los árboles, estáis viendo unas personas suspendidas en redes, hablaremos un poco más adelante de lo que esto significaba y del propósito último que servían estas redes. Y vemos también esta vida cotidiana de la calle, de un lugar que había salido de la lógica de la producción y del trabajo y que existía solamente bajo la lógica del hedonismo, de la lucha política y de la resistencia cotidiana. En Clermont Road todas las superficies que estaban disponibles eran intervenidas y la calle se llenó con murales como estas pinturas que muestran una ficticia rehabilitación de estas casas que habían sido tapeadas para llevar a cabo la demolición. Y vemos, por ejemplo, esta pareja bailando o un cuadro en el piso de arriba. Aquí vemos también un mural de caballos que hace referencia a todo este universo New Age que confluía en el entorno de las contraculturas británicas de principios de los 90 y que podía también estar refiriéndose al caballo, a la heroína que era muy usada en la calle. Y en el suelo se pintó este ajedrez que podía ser leído como una metáfora de la lucha de los activistas en contra de las fuerzas del capital y del Estado y que utilizaba como piezas restos de la demolición de las casas que estaban vecinas a la zona de Clermont Road. Y vemos también alrededor esta otra pintura hecha con manos, este juego con piezas también de automóviles. Y es que en la calle una de las primeras cosas que se hizo fue prohibir la circulación rodada y intervenir aquellos coches que habían permanecido en la zona convirtiéndolos en esculturas. Este Rust in Peace tiene un sentido de política prefigurativa porque habla de un mundo soñado, no solo habla de un mundo soñado sino que escenifica un mundo soñado en el que los automóviles ya no fuesen máquinas dedicadas al transporte sino que se convirtiesen en simplemente elementos decorativos y simplemente macetas, lugares donde pudiera florecer la vegetación. Y las letras que se han pintado en el costado de este coche al cual también se han añadido lunares rosas, Rust in Peace, Oxídate en Paz, es obviamente una burla con los epitafios anglosajones de Descanse en Paz y es una burla que también va a ser recuperada tiempo después cuando muere Margaret Thatcher apodada como la Dama de Hierro y cuando algunos escriben en grafitis por la ciudad de Londres deseándola también que se oxide en paz. Cuando se prohibió la circulación rodada también se quitaron las vallas que separaban los jardines y se pintó esta cinta de margaritas unificando todas las casas victorianas de Clermont-Rose. Esta guirnalda de margaritas tenía un paralelo mucho más agresivo en el interior de las casas y es que se hizo también un túnel perforando los muros y este túnel muchos activistas hablaban de que rompía las distinciones individuales de la vida cotidiana rompía estas barreras que nos separan los unos de los otros a partir de las viviendas individuales pero era un túnel que también servía para encadenarse a la pared en el momento del desalojo y es que todos los elementos de Clermont-Rose tenían un sentido estético pero también un sentido táctico y un sentido de pequeña agresividad cotidiana relacionada con una vida en la calle que incluía cotidianamente actividades de sabotaje y de huida de la policía y actividades muy concretas con técnicas muy concretas que ya se habían ido ensayando en el movimiento anticarreteras en la época más campestre como encadenarse a las excavadoras para forzar el paro del trabajo y también creando imágenes muy dicotómicas muy claras del enfrentamiento entre el ser humano y la máquina y entre la máquina y las árboles las casas todo aquello que tiene que ver con la reproducción de la vida sin embargo más allá de esta cotidianidad de sabotaje y más allá de las obras de construcción de la autopista que van avanzando las esculturas que podríamos llamar de la calle de Claremont Road y los distintos elementos de la calle de Claremont Road estaban también pensados para un momento muy concreto que es el momento del desalojo del desalojo el verano anterior ya la calle se había llenado de fiestas que se producían continuamente pero sobre todo cada domingo fiestas de la contracultura relacionadas con un rico entorno contracultural de la Gran Bretaña de este momento y que tienen que ver también con la escena rave que está en esta época floreciendo y de hecho estas fiestas tuvieron tanto éxito que atraían a muchas personas ajenas en principio a los eventos activistas y que también hicieron que el lugar fuese apodado durante el verano como un festival de resistencia y esta denominación es una denominación que quiero destacar porque vamos a volver sobre ella y vamos a ver como a veces eventos muy pequeños tienen como un eco mucho mayor en el desalojo cuando llega la policía empieza a sonar la música rave y es un momento en el que las esculturas adoptan su rol como barricadas aquí vemos por ejemplo una de estas esculturas rellena de tierra y de cemento sirviendo para separar a los activistas de la policía la música rave salía de unos sistemas de sonido que estaban colocados en lo alto de una torre que habían edificado los habitantes de la calle con materiales robados de zonas de construcción y que era una torre inspirada en un libro infantil que se llama La casa que construyó vivo que es un libro muy raro de un sentido como anarquista de un niño que tiene un amigo hámster y que se construye una casa con basura y que cuando llegan los constructores inmobiliarios aliados con la policía para desalojarles construye una torre para huir digamos en vertical e ir hacia arriba entonces inspirándose en este cuento infantil los activistas construyen esta torre a la que dan el nombre de torre de Dolly en homenaje a una de las habitantes de esta calle que no quiso marcharse cuando se estaba desalojando la calle previa a la construcción y que decidió quedarse viviendo con los okupas y que era una señora de 92 años que decía que consideraba a toda esta gente que había llegado como los nietos que nunca había tenido entonces bueno desde la torre de Dolly sonaba atronadoramente música de rave y los activistas algunos de ellos estaban en una jaula que estaba en lo alto de la torre otros estaban tirados por el suelo encima de colchones y esa actitud casual estaba escondiendo el hecho de que en realidad estaban unidos al suelo por cemento y había que sacarles con máquinas y también había que utilizar máquinas para otros activistas que estaban enterrados en cuatro búnkers subterráneos que se habían hecho debajo de cuatro de las casas la música había comenzado con The Prodigy y con una canción que hablaba explícitamente de la desobediencia y todo esto tenía también que ver con una nueva legislación que se llamaba la Criminal Justice Act aquí en la imagen veis una pancarta que directamente responde a esta nueva legislación y en la cual se estaba criminalizando de manera explícita distintos comportamientos ligados a la contracultura británica como eran el acampar en lugares donde no se tenía permiso pensado en este movimiento anticarreteras basado en los campamentos o también en la práctica de unos grupos que se llamaban los viajeros New Age que iban por toda Inglaterra nómadas y iban acampando en distintos sitios también se criminalizaba explícitamente prácticas ligadas a la ocupación y se criminalizaba la práctica de la rave entonces en respuesta los activistas organizaron el desalojo como una gran fiesta en la que estaban invitando a los activistas a la prensa y a los curiosos a participar de hecho ellos contaban que cuando llegó la policía estaban tremendamente desconcertados porque ellos venían preparados para un conflicto y se encontraron con una multitud de gente que estaba bailando en un momento dado les cortaron la electricidad y la gente gritó power to the tower pidiendo a la vez electricidad y poder para la torre para aquellos que estaban en la torre y entonces los activistas que habían previsto este escenario esta situación volvieron a reactivar la corriente a través de un túnel subterráneo que habían construido y al que le habían llamado Vicky esto no sé por qué le habían llamado Vicky el desalojo se convirtió en el desalojo más caro de la historia británica hasta ese momento y también en el más largo y algunos activistas en concreto Phil McLeish que era el último en ser obligado a descender de la torre hablaban de que el desalojo se podía entender y de hecho el activismo se podía entender en un sentido más amplio como una ópera en la cual se llamaba a grandes números de personas la policía los otros activistas el público y cada uno interpretaba su parte y después después de presenciar este espectáculo se forzaba la gente a mirar a pensar y a reflexionar acerca de cuestiones que nos habrían planteado antes entonces esta dimensión escénica esta manera performativa de entender un evento activista creo que es muy interesante para pensarlo desde lugares como este que normalmente están más dedicados a pensar artes plásticas en un sentido más más estricto por supuesto Clermont Road fue desalojado por supuesto fue demolido ya no existe y sin embargo sí que se abandonó este proyecto exagerado de construcción de carreteras no se puede demostrar que fuese exclusivamente por el movimiento anticarreteras aunque resulta difícil pensar que no cumpliera un rol fue un movimiento enormemente mediático y luego a nivel más interno de historia de movimientos sociales está muy claro que el movimiento anticarreteras y particularmente esta última fase musical y festiva de Clermont Road y este desalojo operístico tuvieron un rol muy importante en otro movimiento social que se gestaría casi de manera unos pocos meses después de este desalojo de Clermont Road Reclaim the Streets va a ser la segunda parada en este recorrido en el que vamos a ir también creciendo en escala y cambiando de geografías Reclaim the Streets era un pequeño grupo de sentido ecologista que había surgido en 1991 y que había realizado acciones de tamaño bastante pequeño acudiendo a una feria del automóvil para sabotearla o pintando carriles bici por la noche y bueno había sido un grupito que se había desbandado y que cuyos miembros habían empezado a involucrarse en el movimiento anticarreteras pero no ya como miembros de Reclaim the Streets sino bueno cada uno digamos a título individual en Clermont Road había habido un activista Jay Jordan que hasta esa fecha había sido artista y daba clases en facultades prestigiosas de bellas artes era un artista de performance y cuando participó en Clermont Road todavía como una persona tampoco muy implicada sino simplemente un poco un neófito del activismo él dijo que había sentido por primera vez cuál era el sentido del arte de performance cuál era el sentido de poner el cuerpo y de hacer tomar parte de un evento en el cual te transformabas en tanto que persona también cruzando el límite que separa la legalidad de la ilegalidad y la obediencia civil de la desobediencia civil John Jordan ahora Jay Jordan va a entrar en comunicación con este grupo de Reclaim the Streets cuando en 1995 después de la experiencia de Clermont Road este grupo se reúne de nuevo y decide hacer de las fiestas Rave un paradigma de acción y un centro de todas las formas en las que se van a organizar a partir de entonces en mayo de 1995 el 14 de mayo dos coches se chocan en la zona de Camden Town de Londres sus conductores salen y empiezan a discutir sacan martillos y empiezan a destrozar sus propios coches en vez del coche del otro sus propios coches esto genera una agitación callejera y hace que se corte la calle al resto de coches impide que pueda pasar ningún otro tipo de circulación rodada y en realidad se trata de dos miembros del colectivo que están haciendo una especie de obra de teatro de guerrilla y que están utilizando este choque de coches precisamente para bloquear la calle para el tráfico y abrirla a la primera gran fiesta ilegal que van a montar en estos momentos veis en la imagen como se despliega por primera vez esta gran pancarta que se volverá icónica Reclaim the Streets reclama las calles y cómo comienza una fiesta en la cual se pedalean unas bicicletas para hacer funcionar el sistema de sonido se reparten juguetes a los niños se lanzan consignas y se intenta esbozar de nuevo esta idea de la zona autónoma temporal pero esta vez de una manera mucho más efímera como había sido en Claremont Road ya que se está planteando que dure solamente lo que dura la fiesta la fiesta esta primera fiesta Reclaim the Streets tendrá su eco tan solo unos meses después y en muy poco tiempo multiplicará por 10 su aforo y comenzarán a ensayar acciones icónicas como echar arena de playa encima de una carretera en la rave que harían en la carretera M41 en Londres que es la carretera más corta de Inglaterra y de esta manera estarían haciendo una especie de homenaje al éxito del movimiento anticarreteras a partir de carreteras fallidas como esta que ahora se celebran en su sentido fallido bailando en ellas vemos como la multitud estaba exultante en esta fiesta de la carretera M41 en la cual ya no se trata de bloquear la construcción de una carretera sino de celebrar la carretera fallida y donde se realizan acciones relacionadas con el folclore de la fiesta como por ejemplo organizar estos grandes zancudos que caminan por la calle arriba y abajo tocando las gaitas saludados por la multitud sonriendo saludando ellos mismos y veis también como bueno es un contexto donde había mucha presencia policial pero donde esta presencia policial no impidió para nada la celebración de la fiesta ante la presencia de las multitudes estos zancudos tenían también una función encubierta una función que no era visible y bueno con el ruido que había de la fiesta con el ruido que había de la gente de la música del tumulto no podía escucharse que en realidad había unos activistas de Reclaim the Streets escondidos debajo de las faldas y que estaban taladrando el suelo para plantar unos árboles que habían sido rescatados de la zona de Clermont-Roth en estos momentos en los que también se había es la misma fiesta en la que se había traído arena de playa un poco como haciendo un guiño explícito al lema de mayo del 68 de que bajo los adoquines está la playa en estos momentos se reparte también un flyer donde se habla de que Reclaim the Streets es un grupo que trata de a través de la fiesta hacer volver las tierras comunes británicas los terrenos comunes que como sabéis eran una característica de toda Europa y que eran una forma premoderna y precapitalista de propiedad colectiva un segundo que me voy a quitar el jersey y entonces estaban planteando que la fiesta era una manera de aunque fuese de manera temporal hacer volver los comunes y hacer también volver esos bosques que habían sido desplazados por la industrialización y desplazados por las carreteras y en este flyer el lema del 68 de bajo los adoquines está la playa era parafraseado con un nuevo lema que es sobre el asfalto o el bosque las raves de Reclaim the Streets pasan de ser la labor de un grupo y también el nombre de un grupo a ser una forma de proceder y esta forma de proceder al cabo de un año ya se ha extendido por toda Inglaterra y en 1997 ya se ha extendido también más allá de las fronteras británicas y de hecho se empieza en 1998 se empieza a plantear la idea también de hacer fiestas coordinadas y simultáneas por todo el mundo y en 1998 se forma la primera fiesta global contra el capital esta iniciativa va a crecer y el año siguiente ya se plantea de una manera más compleja a partir de la metáfora del carnaval y del carnaval global contra el capital y en distintos países se van a organizar acciones simultáneas en los distritos financieros de cada una de sus ciudades en Londres el grupo original en el que está John Jordan que ya es uno de los organizadores más visibles de este grupo y que ha decidido ya de manera muy teorizada y muy autoconsciente poner sus herramientas como artista al servicio de los movimientos sociales en el equipo de Londres digamos el grupúsculo de Londres original decide organizar su carnaval en la city que como sabréis es uno de los lugares donde más dinero se mueve del mundo y donde también hay más videovigilancia en el panfleto que llama a la movilización y a la fiesta se dice que trabajar lo veis en la imagen trabajar por delicia por gozo y por auténtica festividad apenas se puede distinguir de una insurrección general ellos en esos momentos piensan que es una cita de Raúl Vanegame ahora saben que no pero en esos momentos de nuevo están haciendo estos guiños a la tradición del 68 y a la tradición situacionista que también en el mundo del arte de los años 90 está siendo muy muy reutilizado y muy invocado la convocatoria sigue las formas de proceder de la fiesta Rafe con el lugar de encuentro siendo una boca de metro y el lugar final el destino final siendo un secreto y siendo conocido solamente por una cúpula de 10 personas en la estación de metro de Liverpool Street Station se reparten toda una serie de máscaras de distintos colores y cada uno de los colores se corresponde con un muñeco cabezudo en la imagen veis uno de ellos que representa un movimiento social que estaba activo en estos momentos la imagen sería el rabero pero había también otra que representaba por ejemplo las luchas indígenas y bueno había esta idea como de representar las distintas variedades de las movilizaciones de ese momento también en un guiño a los otros países que estaban realizando estas celebraciones simultáneas y las máscaras en sus colores también hacían referencia a las distintas raíces del propio colectivo de Reclaim the Suites rojo en relación con las raíces socialistas verde en relación con las raíces ecologistas que eran una raíz muy importante del colectivo y también en relación con el movimiento anticarreteras que lo precedía y dorado negro en relación con las raíces libertarias y dorado por el lugar donde iban a bailar ese día que era el lugar del dinero cuando llegaron allí los distintos grupos habían seguido cada una una trayectoria distinta para llegar al mismo sitio y cuando llegaron habían conseguido el propósito de esta trayectoria cuádruple que había sido despistar a la policía que recibiría señales contradictorias van hacia el norte van hacia el este van hacia el oeste la estrategia funcionó y el grupo de personas confluyó en el en fronte del edificio del Life en la City de Londres y se realizaron diversas acciones durante la jornada como tapear el edificio con un muro simbólico o abrir una boca de incendios siguiendo la idea de desenterrar un río subterráneo que corre por debajo de la City de Londres siguiendo una metáfora también de liberar lo reprimido de desatar las fuerzas que corren debajo de la ciudad y que han sido de nuevo desplazadas por el urbanismo y es un poco como cuando se volvían a plantar estos árboles en los huecos de las que habían sido abiertos debajo de las faldas festivas de nuevo es un hacer que de algún modo la naturaleza vuelva a adueñarse de los espacios de los que se ha adueñado la ciudad capitalista si lo entendemos también como una gran performance como un gran evento teatral o operístico el escenario había sido también manipulado o preparado a partir de múltiples pancartas que cambiaban el sentido de la City y lo convertían en un lugar propicio al activismo con lemas como esta pancarta que afirma que la tierra no es el casino de los ricos haciendo alusión quizás a la expresión de capitalismo de casino que se refiere a los movimientos de especulación financiera y a un capitalismo que ya no está basado en la producción de bienes sino que está basado ya en estrategias meramente especulativas a partir de la bolsa como las que se producían en la propia City otras pancartas hacían referencia a una historia de luchas mucho más largas invocando luchas como las de los diggers un pequeño grupo de protestantes herejes que en el siglo XVII se habían instalado en las tierras comunes afirmando que todo lo que allí se cultivara sería repartido entre cualquiera de manera gratuita y de alguna manera todos estos ejercicios de gratuidad y de festividad y de gozo enlazaban con una tradición mucho más antigua que el propio anarquismo mucho más antigua que los propios movimientos sociales y que tiene que ver con tradiciones espúreas tradiciones ajenas a la religión como estos mitos de la tierra de Cucaña Jauja estas geografías imaginarias de una Europa muerta de hambre que sueña con paraísos de abundancia de libertad y de placeres del cuerpo que no necesariamente han sido ganados por ninguna acción virtuosa sino que simplemente se ofrece a cualquiera por el mero hecho de existir si pensamos cuál sería la utopía de estas fiestas de Reclaim the Streets quizás sería este tipo de utopía desarticulada este tipo de utopía no estructurada y meramente corporal y gozosa que instaura la fiesta y que tiene que ver con todas estas tradiciones populares que están de algún modo en nuestro inconsciente colectivo Reclaim the Streets a su vez habíamos visto cómo Claremont Road desembocaba en Reclaim the Streets y Reclaim the Streets por estas fechas ya estaba desembocando en un movimiento más grande habíamos hablado de que solamente diez personas conocían el lugar exacto donde se iba a celebrar la fiesta y de estas la fiesta del carnaval contra el capital y de estas diez personas una de ellas era un policía era un policía infiltrado que bueno tenía una historia personal que daría para película mala ya que se había casado con una de las activistas que no sabía que él era un policía luego había desaparecido se lo había vuelto a encontrar entonces le había confesado que era policía habían vuelto a estar juntos y luego posteriormente se habían divorciado y acabarían enfrentados judicialmente porque bueno él había roto con muchas estructuras de la legalidad al declarar como acusado en juicios que involucraban a los activistas etcétera pero bueno más allá de este momento que tiene que ver más con las pasiones individuales y con las historias personales aunque tampoco lo son tanto ya que en Gran Bretaña ha habido todo un movimiento de enjuiciamiento también y de cuestionamiento del sentido ético de policías que establecían relaciones sentimentales con personas a las que estaban infiltrando pero bueno más allá de esto lo que podemos preguntarnos es si la policía sabía dónde iba a tener lugar la fiesta y esta idea de despistarles a partir del uso de estos cuatro colores que os acabo de comentar este despiste no había sido tal ya que la policía sabía a dónde iban los activistas y cuáles eran todos los planes porque entonces decidió permitirlo J. Jordan habla de una grabación desde un helicóptero de vigilancia y en esta grabación él dice que él ha escuchado yo no puedo yo no la he escuchado o sea yo no puedo asegurar que esto sea cierto pero él dice que esta grabación hablaba de una era una conversación de dos policías que decían intervenimos intervenimos ahora y una la otra voz decía no vamos a seguir observando esta gran performance colectiva por tanto tenía unos espectadores desde lo alto unos espectadores invisibles unos espectadores que quizás tenían intenciones concretas al estar observando y J. Jordan piensa que en realidad estaban observando porque en estos momentos estamos hablando del verano ya estaba convocado para el invierno un gran evento activista que era las movilizaciones de Seattle de 1999 contra la Organización Mundial de Comercio y que pondrían en la primera plana de todos los periódicos televisiones medios de comunicación alternativos y hegemónicos un nuevo agente activista un nuevo agente político que estaba teniendo sus propias formas de comportarse en la calle J. Jordan por tanto piensa que lo que querían al permitir esta gran movilización londinense era entender el funcionamiento de este nuevo agente político esto puede ser cierto o puede no serlo quizás también está la otra explicación posible la otra hipótesis posible que podemos comentar si queréis cuando acabe yo de hablar y se distribuya más la palabra por la sala que ahora está un poco monopolizada otra opción plausible tiene que ver con otra línea de explicaciones de la fiesta otra línea de explicaciones antropológicas del sentido de la fiesta como una explosión controlada como una explosión acotada que impide una explosión más grande y una explosión quizás más destructiva para el sistema o sea que podemos también entender que quizás lo hubiesen permitido como una válvula de escape estarían quizás distintas hipótesis y podemos discutirlas y quizás todas ellas sean parcialmente ciertas lo cierto es que ya estaba convocada la manifestación la gran manifestación de Seattle la gran manifestación de Seattle se había planteado como una segunda un segundo carnaval contra el capital haciendo una filiación directa con las movilizaciones de Londres y también se había planteado como un festival de la resistencia veis que vuelve aquí la misma denominación que se había utilizado en Clermont Road y que probablemente muchos de los que estaban utilizándola ahora en Seattle no conocían ya este precedente tan pequeño de una calle de Londres en el año 1994 en el cual no habían participado ni una décima parte de quienes participarían en las movilizaciones de Seattle un pequeño grupo de acción directa perteneciente a un grupo ecologista llamado Rainforest Action Network situaría en Seattle esta pancarta transparente con dos flechas que ya plantearía cómo se estaba estructurando conceptualmente un discurso dicotómico de nuevo que plantearía dos direcciones opuestas y contradictorias mutuamente contradictorias que serían la democracia y la organización mundial de comercio esta pancarta de alguna manera estaba marcando de nuevo el escenario para otra gran fiesta y en la cual se vería ya muy claramente que el paradigma de movilizaciones anteriores o de agentes políticos anteriores como habían sido el movimiento obrero con una multitud más o menos homogénea que avanza de un lugar a otro que es una visión también que confluye con las nociones hegelianas del progreso con la noción marxista del progreso histórico y con una visión también de inevitabilidad de una multitud que avanza inevitablemente de un lugar para otro como la que retrata Giuseppe Pelizza da Volpedo en este cuarto estado donde además también se ha parodiado mucho el rol alegórico de esta mujer con el bebé y se ha pasado a un panorama a un paradigma en el cual esta multitud que avanza se ha hibridado con la multitud que baila y que es propia de Reclaim the Streets en Seattle la multitud que baila la multitud que está presente en las calles la multitud que simplemente está ahí sigue una metáfora que ya no es la metáfora de insectos sociales como las abejas que habían sido utilizadas ampliamente por movimientos como el socialismo en el siglo XIX y en el siglo XX sino que ahora la metáfora es más bien la del enjambre de mosquitos unos insectos que no son insectos organizados que no son insectos jerárquicos sino que más bien es una nube cuya masa aparece y entorpece el movimiento por su mera presencia siguiendo una estrategia jerarquizada como estos otros insectos sociales que habían servido de metáfora para movimientos anteriores en Seattle la mera presencia en la calle hace que sea imposible para los delegados llegar al lugar de reunión para los delegados de la organización mundial del comercio y por tanto convierte la contracumbre se va a tomar el nombre de contracumbres para este tipo de reuniones activistas paralelas a las reuniones del poder traslacional esta multitud que está en la calle impide que puedan llegar al centro de convergencias y hace que sea un gran éxito esta primera contracumbre que hace que el formato se contagie y se acelere multiplicándose las contracumbres como con una cadencia percusiva acelerada en los años siguientes la primera gran contracumbre europea va a tener lugar en Praga un año después en el año 2000 y en ella se va a volver a practicar la estrategia de los colores que siguen rutas diferentes para llegar a un mismo punto y en estos momentos los colores van a asociarse también a distintos grupos que con el tiempo también van a ligarse a formas diferentes de interactuar con la policía en el bloque amarillo estaban los llamados monos blancos que eran un grupo que provenía de los centros sociales ocupados de los italianos y que vestían con un mono blanco de ahí su nombre en castellano en italiano eran los tutibianchi tutibianchi o tutibianchi tutibianchi y llevaban estos monos blancos que en un principio había sido una alusión a una declaración del alcalde de Bolonia que decía que los ocupas de un centro social llamado León Caballo iban a ser como fantasmas vagando por la ciudad pero el mono blanco que en un principio tenía que ver con esta noción del fantasma había pasado también a tener un significado más amplio y a pasar a ser la identidad que representaría como una pantalla en blanco a aquellas personas invisibilizadas por el sistema por ser trabajadores precarios trabajadores migrantes personas sin papeles desempleados y de alguna manera también servía como un lugar donde proyectar una identidad no individual que hacía referencia también al pasamontañas del ejército zapatista de liberación nacional que se había convertido también en todo un referente para los grupos de estos momentos y también en un movimiento aglutinador bajo el paraguas del zapatismo muchos de estos movimientos habían entrado en común en contacto a mediados de los años 90 la línea azul por su parte estaba conformado por miembros del bloque negro que practicaban la destrucción táctica de elementos de callejeros sobre todo y sabotaje de tiendas relacionadas con símbolos capitalistas de alguna manera les podemos ver en la línea de la larga tradición de la iconoclastia o la destrucción de símbolos de poder y en el bloque rosa iban distintos colectivos relacionados con el socialismo y también un pequeño un pequeño grupo de afinidad que tomaría el nombre del bloque rosa o el bloque rosa y plateado y que eran un grupo muy pequeño de unas 11 personas fundamentalmente mujeres que vestían de rosa con trajes carnavalescos y paródicos y que se consideraban herederos de reclaim the streets en Londres eran gente que provenía también del movimiento Ocupa que también había tenido una implicación en el movimiento anticarreteras y una de las fundadoras de este pequeño grupo llamada Rosie Nobs acuñaría también un término el término de frivolidad táctica que es un término que ha sido luego muy empleado y que se referiría a utilizar la frivolidad el humor la parodia para desactivar las situaciones en las que todo el mundo está preparado para el conflicto en Praga frente a la agresividad de la policía Rosie y sus compañeras bailarían bailarían samba utilizarían la samba porque permitía utilizar instrumentos musicales que eran más difíciles de incautar que un sistema de sonido propio de la rave y en este baile y en desplegando una hiperfeminidad paródica consiguieron espantar a la policía y hay un vídeo muy muy impresionante en que se puede ver a Rosie avanzando con una varita rosa y la policía retrocediendo 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 porque no sabían cómo enfrentarse ante este despliegue de feminidad simbólica y paródica y de hecho el bloque rosa fue el único bloque que pudo cruzar la barrera policial y llegar hasta el centro de convergencias en las manifestaciones de Praga esta estrategia de frivolidad táctica sin embargo se toparía muy pronto con sus límites ya que la violencia policial y la represión habían ido creciendo de manera exponencial ya desde Seattle y que acabarían conduciendo a incluso el asesinato de un activista en la contracumbre de Génova en el año 2001 Carlo Giuliani era un joven de 18 años que amenazó a la policía con un extintor y que fue asesinado de un tiro y después fue atropellado dos veces por un coche de policía al día siguiente además la policía irrumpió en la escuela Díaz Pertini donde estaban durmiendo activistas y periodistas y realizó lo que la prensa llamó un registro a la chilena por las imágenes que dejó y que parecían más propias de una dictadura que de una democracia imágenes de paredes ensangrentadas de que la policía entró en plena noche y dio palizas a aquellos que estaban durmiendo allí que estaban simplemente allí y cogió todos los ordenadores todas las cámaras de fotos todo lo que pudiera tener pruebas incriminatorias del asesinato de Carlo Giuliani la policía de hecho años después admitiría haber fabricado pruebas en estos momentos porque se dijo que los activistas tenían explosivos etcétera y bueno fue un momento muy traumático en el que los lemas del movimiento antiglobalización estaban pasando de ser ese otro mundo es posible que se estaba ya planteando en los en el foro social de Puerto Alegre como forma de plantear una actitud más propositiva este otro mundo es posible conviviría con el grito indignado de asesinos y con una conciencia de que las contracumbres se habían tornado en grandes batallas campales televisadas donde este sentido espectacular y este sentido de formar una acción espectacular que la gente pudiese ver y quisiese que se reflexionase como habíamos visto en Claremont Road aquello ya estaba perdiendo su sentido porque no tenía esta noción de subvertir las estéticas del activismo esta noción de subvertir las imágenes de lo que puede ser la lucha política había dejado de funcionar ante el riesgo real de la muerte tanto por parte de activistas como por parte de policías también en el año 2000 como todos sabéis se produjo el atentado de las Torres Gemelas en Nueva York y digamos que el estado de ánimo viró enormemente y las energías se concentraron ya en cosas como tratar de impedir una guerra como sería la guerra de Irak en 2003 y el movimiento antiglobalización no he utilizado esta palabra pero es el nombre que utilizaría sobre todo la prensa para referirse a esta confluencia de movimientos activistas muy distintos de sentido antineoliberal el movimiento antiglobalización serviría para trazar todas las redes que luego harían posible un movimiento contra la guerra enormemente potente y enormemente transnacional pero que en su sentido último no logró impedir una guerra que se prolongó durante muchos años como todos sabéis algunos activistas han hablado por tanto del desierto de los primeros 2000 porque en los primeros 2000 parecía que se había desactivado esta enorme energía y que había hecho que terminase en los 90 con una sensación de cambio social inminente y sin embargo la primera década del 2000 parecía que no había habido una reacción que pudiese confirmar aquel optimismo de finales de los años 90 de hecho por ejemplo en esta pancarta o sea perdón en este flyer que se definía el carnaval y el capitalismo el capitalismo se definía como un sistema social que había que había derrocado a finales del siglo XX y bueno en la primera década del siglo XXI no parecía que estuviésemos ante este escenario si había habido un rico entramado de centros sociales ocupados en lugares como el estado español si había habido acciones por el derecho a la vivienda si había habido una reflexión en torno a una forma posible de entender la desobediencia no tanto a partir del evento activista puntual sino a partir de una existencia colectiva que implicase desobedecer pero bueno parecía que los eventos no estaban los eventos activistas no estaban dando una respuesta a la escala de las problemáticas sociales que se estaban planteando en 2001 también había habido el corralito en Argentina que había sido seguido por el cacerolazo por la gran oleada de respuesta ciudadana y de movilización en la cual los argentinos gritaban que se vayan todos en una impugnación de la clase política que se podía ver con un paralelo en otro de los lemas que era no se va no se va el pueblo no se va podemos ver una especie de eco de las revueltas argentinas en una pancarta de 2011 del movimiento 15M que parecía ser un movimiento que retomaba las energías de aquellos años 90 y aquellos finales de los años 90 pero dando un espíritu diferente y también una generación diferente aunque como veremos algunas personas hicieron digamos el puente entre una generación activista y otra en 2008 había caído el banco Lehman Brothers dando inicio a una crisis económica y social de la cual seguimos en parte inmersos aunque bueno se van se nos van acumulando las crisis y el mundo árabe había reaccionado con toda una serie de revoluciones en las cuales no solamente se buscaba derrocar dictadores tal y como la periodista especializada en el mundo y en estas revoluciones del mundo árabe que tomaron el nombre de la primavera árabe Olga Rodríguez esta periodista habla de que no solamente se buscaba derrocar dictaduras sino que también se estaba respondiendo a la implantación forzosa de toda una serie de medidas neoliberales que estaban implantándose por todo el mundo la primavera árabe había lanzado sobre el escenario público una forma de intervención que era inédita en esa escala que era la de instalar un campamento activista en el centro de la ciudad un campamento activista más o menos autosuficiente y autocontenido y que se sostenía como un enclave desobediente y a la vez también como un escenario dispuesto para que todo el mundo tanto físicamente como también a nivel mediático lo contemplase Jay Jordan este activista que voy citando de tanto en cuanto que va como salpimentando la intervención habla de que él piensa que los movimientos sociales reciben energía cuando se inventa una forma nueva él habla de cuando se imagina cuando se inventaría la huelga porque alguien se lo inventaría o cuando se inventaría el boicot o cuando se inventarían las distintas formas que ha tomado la desobediencia en distintos momentos de la historia y está claro que el campamento activista en el centro de la ciudad fue una forma nueva y que de repente revitalizó los movimientos sociales en Madrid el 15 de mayo de 2011 hubo una manifestación convocada por una plataforma llamada democracia real ya y al final de esta manifestación que bueno muchos han leído como una manifestación especial por distintos motivos sobre todo porque no estaba organizada por entidades políticas antiguas sino que eran entidades políticas relativamente desconocidas relativamente jóvenes pero yo creo que en realidad fue un poco casualidad que todo empezase ahí creo que hay mucho elemento de inesperado siempre en este tipo de fenómenos y uno de los lemas además que se popularizó por aquel entonces era este nobody expects the Spanish Revolution nadie espera la revolución española el caso es que después de la manifestación unas 40 personas se quedaron a dormir en la plaza la policía no lo impidió al día siguiente si les desalojó y esta mezcla de inacción temprana y acción al día siguiente sirvió como efecto llamada para que en un par de días la plaza ya estuviese completamente llena de personas y se comenzase a edificar un complejo campamento este campamento tomaba la forma de las carpas que venía del mundo árabe y en el mundo árabe además podemos relacionarlos con toda una tradición de arquitecturas efímeras vinculadas con los pueblos nómadas del desierto en el estado español tenía que ver con una climatología en la que también hacía calor aunque por aquellas fechas también llovía y Madrid sería el primer lugar en realizar una traducción cultural occidental y contracultural de un fenómeno mucho más confrontativo como habían sido los campamentos de la primavera árabe en Madrid se llevó a cabo una ciudad en miniatura con estos carpas con una división de zonas la asamblea general sería una novedad respecto al mundo árabe y de hecho desde la primera noche la Puerta del Sol el campamento de la Puerta del Sol se organizó como se estaban organizando los centros sociales ocupados a partir de grupos de trabajo que se formarían en comisiones y que se reunirían en asamblea general y ya desde el siglo desde el siglo desde el día 17 las asambleas generales serían tan grandes que los propios activistas ya las pensarían como asambleas simbólicas en las que se llevaría a cabo una especie de gran performance una especie de gran escenificación de la posibilidad de una democracia directa a gran escala en una ciudad tan grande como Madrid veis que hay una organización del espacio no sólo en cuanto al espacio cedido para las asambleas que tenían lugar delante de la salida del metro sino también la organización de pasillos de circulación había también un espacio reservado a las ambulancias un espacio dedicado al descanso y al sueño con una zona también más privada varios puestos de alimentación que terminarían además almacenando comida porque si bien todo el sistema de la acampada funcionaba por trabajo voluntario y por donaciones no monetarias estas donaciones y este trabajo llegarían a ser tan exagerados tan desbordantes que configurarían un sistema de economía de la generosidad donde se terminaría teniendo demasiado de todo y de hecho cuando terminó el campamento hubo que donar comida del exceso que había la complejidad espacial del campamento nos habla de una enorme complejidad organizativa y los mapas que caducaban casi instantáneamente ante el crecimiento orgánico del campamento sirven también casi como selfies como autorrepresentaciones de un lugar que también se definía en gran medida a través del espacio y a través de una práctica performativa mucha gente se familiarizaría con un sistema de signos que permitiría aplaudir oponerse a algo pedir un mayor sonido hacer toda una serie de intervenciones sin interrumpir a la persona que estaba hablando y un sistema de gestos que también permitirían realizar acciones de enorme unificación colectiva como este aplauso mudo que ejecutado por miles de personas transmitía un enorme sentimiento de empoderamiento las horas y horas de palabra hablada que tenían lugar en estas inmensas y eternas asambleas tenían su paralelo en una práctica continua de elaboración de carteles y que podemos entender como una toma de la palabra por escrito que era complementaria a esta toma de la palabra verbal que se estaba ejecutando continuamente no solo en la asamblea sino en todos los rincones del campamento la proliferación de carteles habla de un empoderamiento verbal que no solamente es político hay muchos carteles desde luego de sentido político pero muchos también de sentido poético y que hablaban de una falta de unificación y de un sentido de creatividad colectiva y de creatividad desbordada que entendía la plaza como un lugar de empoderamiento también poético no solo político la plaza se puede leer como un gran libro al aire libre que hoy en día podemos recuperar como un inmenso catálogo de respuestas ciudadanas ante la crisis y de propuestas de cómo resolverlas y en última instancia el propio lugar se planteaba como una propuesta de qué hacer ante la crisis económica y social en la que se veía inmersa el Estado y bueno ya nos estamos alargando un poquito más de la hora así que solamente quería terminar con este mapeado de unas acampadas que se van extendiendo por todo el Estado y después por todo el mundo y un contexto diez años después en el que ya una vez desmovilizado este ciclo y en el que ya cuando queda claro que estamos en un ciclo muy diferente y en un ciclo muy posterior ya marcado además por un escenario de pandemia que desde luego supone un tajo un corte definitivo con esta historia un momento en el que podemos de alguna manera abrir el baúl de los recuerdos que está que supone el archivo activista del archivo 15M que conserva gran parte de estas pancartas que fueron recogidas del campamento y podemos recuperar todas estas consignas tal y como se ha hecho recientemente en el Museo Reina Sofía y un poco leer desde esta cápsula del tiempo el enorme libro al aire libre que fue la acampada y que nos habla de un lugar que creo que se puede entender como paradigma de el encuentro entre la creatividad es plástica y hablo de creatividad no de arte el activismo y la práctica comunitaria y también de un intento que hemos ido viendo a lo largo de toda esta sesión de conjugar la doble cara de la revuelta y la propuesta social la destrucción del sistema presente y la propuesta de un sistema o de un orden o de un desorden por venir gracias aplausos aplausos y la propuesta social